La donación de córnea creció un 18% el pasado año. Se realizaron 95 trasplantes, de los que 10 fueron de tejido lamelar, una nueva técnica en la que se implanta una pequeña lámina similar a una lentilla. Es mucho más beneficiosa para el paciente y permite que con una sola córnea se puedan realizar implantes a dos personas distintas. Estos 25 profesionales han venido de diferentes bancos de sangre y tejidos de España. Aquí aprenden esta técnica para realizar trasplantes de córnea. Miden el grosor de la córnea y después con esta máquina realizan un corte milimétrico de la misma, como una lentilla, que será la que se reimplante en el paciente. Hasta ahora se trasplantaba la córnea entera. El rechazo que puede producir en el receptor es menor y luego la cirugía es mucho más sencilla. El señor o la persona que recibe ese trasplante, ese mismo día se puede ir a su casa y apenas tiene puntos de sutura. Trabajan en coordinación con los oftalmólogos que determinan el grosor de la lamela que necesitan. Esto permite además que de una córnea se puedan realizar hasta dos trasplantes. Que ahora córneas que no son transparentes porque tienen una opacidad, tienen una olecoma en la parte anterior y que antes se descartaban, se tiraban, ahora gracias a estas técnicas se aprovechan. Entonces sí, se aprovechan mucho más las donaciones. Solamente se cambia la parte lastimada del enfermo, se le deja la parte que tiene en buenas condiciones y se le quita al donante la parte buena que sustituye a la mala del paciente. En estos momentos hay 56 pacientes en el hospital Miguel Servet en lista de espera para ser trasplantados de córnea, de los que alrededor del 40% podrían beneficiarse de esta nueva técnica. ¡Gracias!